el día de hoy les traigo tres vídeos de survivor dos de ellos relacionados con ex participantes específicamente de la segunda temporada y el primero de ellos tiene que vamos a hablar de este grupo de las llenas ustedes recordarán este grupo que era conformado por gary centeno paco pizaña al de tus ain que pues bueno están dando de qué hablar ya hicimos un vídeo al respecto sobre estos dos personajes específicamente tanto de gary como de paco hablando un poco de lo que han hecho después de su participación en el survivor así que pues bueno vamos a ver por qué salieron a flote al tema estos dos participantes ya que habrían se habrían lanzado contra eliminado de la competencia de este actual solo bairro dice la llena se lanzan contra eliminado de la competencia pero la salida de este concursante un grupito controversial es a toda polémica entre los seguidores de survivor la salida de cristian carrasco de survivor méxico causó una controversia no sólo entre los seguidores del reality sino sino que también entre un polémico grupo de participantes del show pues estos salieron a dar su opinión en redes sociales y causaron un escándalo entre los fans de survivor el grupo de las llenas era un grupo que formó parte de la segunda temporada del reality específicamente de la tribu halcones y estaba conformado por paco pizaña gary centeno y alejandra tussein las llenas lograron armar varias estrategias con las que lograron la expulsión de algunos de sus compañeros sin embargo el karma no tardó en llegar pues todos los integrantes de este grupito no lograron colarse entre los finalistas de survivor después de la segunda temporada todo parece indicar que el grupo sigue igual de unido que como solía hacerlo dentro del reality pues recientemente emitieron una opinión controversial en redes sociales que incendió al fandom del reality esto fue lo que las llenas opinaron acerca de la salida de cristian carrasco de survivor méxico cristian carrasco se convirtió en el sexto concursante de la tercera temporada de survivor méxico en ser eliminado sin embargo la gran mayoría de fans le tenía mucho cariño a este concursante por lo que su salida fue una de las más dolorosas de esta temporada aquí vemos lo que comentó tanto paco pizaña como gary centeno dice igual no traía naranjas la neta dejó mucho que desear comenta gary centeno dice el grupo de las llenas no tardó en pronunciarse ante la salida del joven pues en un reciente post de instagram el grupo dio su controversial opinión en donde afirmaron que ya era necesaria la salida de cristian pues su participación dejó mucho que desear la gran mayoría de los seguidores de survivor méxico estuvieron en desacuerdo con el grupito pues finalmente cristian si había sido uno de los elementos más fuertes que poseía la tribu de los halcones por lo que su salida si fue muy dolorosa para los seguidores de survivor sin embargo las llenas no se retractaron por su polémica opinión pues aún después de haber participado en el ralito de supervivencia siguen dando de qué hablar ante los televidentes yo también creo que no era un participante fuerte era muy torpe a pesar de que se veía bastante imponente por su tamaño era pues torpe era débil era lento y pues bueno también podemos ver que muchos participantes de su propio equipo pues también se desesperaban mucho al momento de verlo competir especialmente naomi con la que no llevo buena relación era un apestado de este grupo que conformaba naomi con sus protegidos y pues bueno cristian buscó refugiarse entre yusef y karim para hacer ahí un poco la resistencia en ese equipo halcon pero no nunca se me hizo un participante la verdad que destacado dentro de la competencia y pues bueno paco pizaña y gary centeno opinan esto de él estoy de acuerdo con ellos de que pues bueno no traía nada y que solamente pues bueno ya necesario su salida veremos cómo se comporta ahora el equipo halcon sin este participante así que este es el primer vídeo del día de hoy relacionado con las llenas con cristian carrasco y con survivor méxico recuerda que si quien está al pendiente de más información sobre survivor méxico no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse es total y absolutamente gratis yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima